¿Qué tal gente de Travelling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Ya hacía falta que Toño nos invitara con alguna de sus curiosidades y creo que ya se están dando una idea de lo que tenemos aquí al frente, de lo que ustedes están viendo. Pero créanme que la persona correcta, la que sabe darnos toda la información, es nuestro amigo y compañero Toño. Pásale Toño, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Estás enojado? No. Es que te veo que vienes medio apachurrado. Es que me da pena. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ah, mira, pues hoy los invité porque quiero dar a conocer a... Bueno, muchos ya lo conocen, pero para quien no, para quien no, dar a conocer a la gente de nuestro municipio una actividad que llevamos a cabo aquí en Maquisco. Bueno, realmente es una actividad que adoptamos porque no es de aquí. Como tú puedes ver, es la elaboración de estos trajes que son hechos por gente de aquí, de la comunidad, especialmente por mi familia. Bueno, me hubiera gustado que estuviera ahorita quien me ayudó a iniciar esto. Hoy iniciamos como una agrupación familiar, como una agrupación familiar, y bueno, más personas de la comunidad también ya se han involucrado en la, también en elaboración de estos trajes. Y bueno, pues también al mismo tiempo es como un pequeño anticipo a lo que primero Dios en agosto, en la fiesta de nuestras fiestas patronales, aquí el 15 y 16 de agosto, a las cuales están invitados todos nuestros vecinos del municipio, vamos a presentar. Es como un pequeño adelantito de lo que podemos ver. Toño, tiene cada falda, cada traje, tiene un porqué, tiene sus cualidades, no sé si nos puedas hablar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Vamos a tomar de referencia el que tenemos del lado derecho, izquierdo para ustedes. Bueno, del lado derecho pues tenemos este traje que es el color rojo, que espero que todos puedan ver claramente con la toma de Alonso. Este traje es del año 2012, bueno, nosotros trajimos una, adoptamos, así se le llama, adoptamos una costumbre, este, unos poquitos de amigos y yo, trajimos este baile que son las cuadrillas y virginias de Chimalhuacán. Y bueno, de ahí lo incorporamos, lo adoptamos, lo aprendimos a bailar, tuvimos un informante de Chimalhuacán y bueno, ¿por qué es doy este antecedente en el traje rojo? Porque cada traje es de un año, es decir, este traje rojo, las muchachas lo estrenaron en el año 2012, es decir, ya tiene, va a cumplir ocho años en agosto, o bueno, antes, porque lo terminamos antes. Y así, en cada año que bailamos, las muchachas estrenan un traje. Estos son trajes femeninos, puramente. También hay masculinos, ¿verdad? También hay trajes de charro, pero esos todavía no los hacemos aquí, espero que en un futuro también lo hagamos aquí. ¿Los colores tienen algún significado? ¿Simplemente se escogen por gusto, por combinación? No, solamente es por un gusto, o sea, cada año las, te digo, las charritas que bailan, así se les llama, en la comparsa Santa María, ya estrenan un vestuario distinto, y bueno, pues, los van acumulando, ¿verdad? Aquí ya los vemos, algunos, porque no estamos exponiendo todos. Entonces, solamente es por gusto. Los colores, el diseñito que se hace, y bueno, el orgullo es decir, que lo hace manos de aquí de Maquisco, y gente de aquí. Eso es lo que hay que recalcar, que todo lo que estamos viendo se ha hecho por manos, se ha hecho por personas, eso entra automáticamente en artesanía, entonces, pues, la dedicación, el tiempo que se requiere para hacer todo esto, porque son pequeños detalles que ahorita, pues, nosotros os vamos a estar enseñando, porque son estar pintando, estar detallando un ojo, una flor, este, colocar lo que son, pues, pequeños detallitos que le den un cambio a este traje, y pues, creo que sí lo hace muy, muy notorio, aparte de que, este, pues, son colores muy vivos, y representan esta tradición que hace que tengan una chispa de alegría, ¿no? Algo que me gustaría preguntarte, Toño, ¿la música con la que se baila? La música es, eso nunca lo, siempre lo decimos, porque es necesario decir aquí el dato que este baile lo importamos, o lo adoptamos de Chimalhuacán, la música es con una pequeña orquesta, que se presenta de allá, bueno, la música cada año la contratamos de allá, cada que vamos a bailar en la fiesta, aquí en el pueblo, nosotros, como una agrupación, nosotros le hemos llamado Comparsa Santa María, a honras de nuestra patrona, que es la Virgen María, aquí en Maquisco, este, nosotros cada año contratamos esa orquesta que viene de Chimalhuacán, que, pues, la verdad, este, nosotros nos cooperamos para asumir este costo, somos una agrupación independiente, y, bueno, cada año traemos esta música, propiamente, la música tiene ciertos sones, como en tantas regiones del país, en las que, por ejemplo, específicamente en estos bailes, son los bailes de cuadrilla, Virginia y Paso Doble, eso es lo que bailamos, pudiera parecer que es lo mismo, pero no, tiene su chiste, cada parte tiene su sentido, y, bueno, esto es lo que podría decir en cuanto a la música. En cuanto a la música, el grupo de danzantes, si me puedo referir yo así a ellos, ¿cuántos son? ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Hombres? ¿Mujeres? Sí, el grupo de danzantes que se llama comparsa, una comparsa es un grupo de bailadores que salen a divertirse o entretener en la calle, por eso estos bailes son con estos trajes tan llamativos, bueno, la comparsa se compone de entre 12, 16 o hasta 20 parejas, sin embargo, aquí en el pueblo no llenamos ese número, porque hemos tratado como que de ir introduciendo esta costumbre, pero ha costado, porque pues obviamente es un gastito, es un gastito, ¿verdad? Nosotros, como ya te decía, nos cooperamos para la música, las mujeres hacen su traje por cuenta propia, los hombres pagamos el alquiler de nuestro traje, y, este, bueno, de aquí somos poquitos, somos entre unas 4 y 6 parejas, pero lo complementamos invitando, este, alguna comparsa del municipio de Chimalhuacán, de donde es este baile originario, y pues ya con eso, ya, este, completamos este baile, este bonito baile. Lo que tenemos enfrente, Toño. Ah, bueno, eso nada más, yo quise traerlo como, también como un poquito de ambientación, y, este, es un cuadro que yo hice a mi, a lo mejor a mi corta visión, me inspiran las pláticas de las personas mayores de aquí de Maquisco, este, y bueno, es también de lo poco que yo recuerdo de mi infancia, de cómo era nuestra comunidad. En el cuadro, rápidamente lo describo, como fondo tiene la antigua escuela, o lo que aquí le decíamos la escuela vieja, que actualmente es la delegación, y ya está muy modificada, ya la arquitectura ya fue muy modificada, y ya no es, este, la que originalmente era. Pero yo quise pintarla como era originalmente la antigua escuela, es decir, donde estuvieron nuestros papás, nuestros abuelitos, y bueno, en la escena central, tiene una procesión, con lo, a lo mejor, simple y sencillo que pudo haber sido nuestra festividad, yo creo, yo me imagino, ¿no? A principios, a lo mejor, del siglo XX, realmente, este, muestra con esa sobriedad, sencillez, de cómo era una fiesta, muy distinto a lo que es ahora, por eso yo quise como plasmar esa. Un retrato de tu niñez. A lo mejor, sí, quiero pensar que sí es de mi niñez, ajá, este, pero yo también la remito a lo que platican los abuelitos, este. Tomaste algunas ideas, algunos relatos, porque pues ahí llegué a ver zorrillos, o sea, se veían cosas que ahora, pues, nos dicen coloquialmente, ¿no? Pues, antes se veía esto, no sé, antes el agua corría mucho, o bueno, yo qué sé, son cositas, detalles que eran de nuestros abuelitos, y creo que son esos pequeños detalles que hay que rescatar y tenernos, pues, muy presentes, ¿no? Porque es lo que les da identidad a cada comunidad, y es lo que lo hace único. Sí, claro, es lo que yo intenté plasmar en este cuadrito, tal vez es de baja calidad, porque yo no sé pintar mucho, pero, este, lo hice, pues, como inspirado en las historias que hay de mi comunidad, tiene, quise plasmar, tú dices, hace rato en el zorrillito que dibujé ahí, este, también hay flora muy propia de, no solo de aquí del pueblo, sino de todo el municipio y de la región, este, están algunos de nuestros cerritos que son como nuestro marco natural, nuestro marco panorámico de aquí del pueblo, están, este, ahí quise plasmar el cerro Hastaqueme, mejor conocido hoy como Buenavista, y el cerro Tompiatillo, le dan, le dan este fondo a la iglesita de nuestro pueblo, que también es muy antigua, y que también, este, da mucha identidad a nuestra comunidad. Y, pues, nuestro más sincero reconocimiento para ti, para todas las personas que forman parte de su comparsa, porque no es un trabajo fácil, hay que tenerle dedicación, tiempo, y sobre todo la paciencia para darle el detalle, tanto a la pintura, al bordado, a estas pequeñas lentejuelas que se ven, o sea, es un trabajo muy, muy digno de reconocerse, y que lo van a poder apreciar ustedes, este, en el mes de agosto, si todas las, todas las cosas pintan para bien, que así va a ser, este, pero, pues, aquí lo van a poder ustedes visitar, aquí en la comunidad de Maquisco. Toño, ¿tú qué le dirías a la gente que no conoce de estas tradiciones, de esta danza, y sobre todo, pues, del trabajo que ustedes hacen? Yo, ¿qué le diría? Bueno, primero que, siempre a los les hablo, este, para tratar de dar a conocer a nuestra comunidad, que es una comunidad pequeñita, pero con gente muy bonita. Este, no solo de esto, que ustedes que están ahorita reportando, me hubiera gustado, que en esta cápsula, yo sé que a la mujer en una posterior, van a poder, estar los demás grupos, de danza de aquí del pueblo, ya que tenemos dos ballets, ajá, este, y a mí me hubiera encantado que estén, vamos a dedicarles un tiempo, vamos a contactarlos, también hay una rondalla, ajá, y bueno, nuestra comunidad es generadora de cultura, y eso es, ese es el objetivo de este, bueno, es lo que quiero dar a entender, de nuestra comunidad, o a conocer, que Maquisco es generador de cultura, así como tantas cosas, que ahorita se me olvidan, este, pero, que vengan, que vengan, y bueno, como tú dices, y la situación nos lo permite, en el próximo mes de agosto, este, estaremos proyectando, todo esto, que es, pues lo que la gente del pueblo hace, y, yo lo que invito a la gente, pues a que nos visiten, que conozcan, estas, estas, gotitas de cultura, de nuestro pueblo, también que conozcan la gastronomía, también que conozcan, nuestros bellos paisajes, que ahorita estamos disfrutando, esta sombrita del Alcanfor, este, y tanto, y muchas cosas, que ahorita, se me olvida mencionar, pero que conozcamos, este, tenemos, como te decía, más grupos de danza, y ambos son, muy aplicados, a sus bailables, y este, y ojalá, nos concentremos todos, este, como en un, en la fiesta, como en una proyección, para, pues para todos los que nos visitan, y bueno, eh, quiero hacer un paréntesis, para invitar, ustedes también, ya lo saben, ya te he platicado, así es, ya te he platicado, de la invitación, a, a un evento cultural, a la expo cultural, que se llevará a cabo, en los días de la fiesta, de agosto, y ya más adelante, les iremos dando detalles, a todos los que nos ven, y este, y bueno, pues en esta muestra cultural, será historia, fotografía, teatro del pueblo, este, música, y, todo completito, ¿no? Llevamos todo el paquete completo, y, que esto sea como el preámbulo, ¿no? Nada más, a, a venir a visitar nuestro pueblo, y en específico, nuestras fiestas de agosto. Claro que sí, la verdad es que, hay detalles muy bonitos, que cada comunidad, tiene en sus fiestas, su gastronomía, como ya lo bien mencionó Toño, y pues, hay que darse una vuelta, hay que generar, entre nuestro propio municipio, lo que es el turismo, porque hay personas que viven de ello, y son muchas cuestiones, que entran, cuando tú, visitas una comunidad nueva, o ajena, pues, a lo que tú ya conoces, pues creo que, nosotros te hemos ofrecido, bastante contenido, Toño, pues agradecerte, por muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Felicitar a las personas, que forman parte del, del ballet, de ambos ballets, que conforman aquí, de la comunidad de Maquisco, por este arduo trabajo, que la verdad, es muy digno de reconocerse, tanto en sus bailables, por el esfuerzo físico, que realizan, y pues también, en la dedicación, que le ponen a sus, a sus trajes, al tiempo de organizarlo, al prestar su tiempo, para dar esta pequeña esencia, de lo que tiene Maquisco, para todas las personas, que lo visiten, y pues igual, para tener, esa pequeña gotita, de identidad, y de cultura, que puede llegar a generar, pues una danza como estos, y pues cambiar la ideología, de presentar en una fiesta, de una comunidad, ¿verdad? eso cambia mucho, exacto, exacto, Maquisco este año, pues la situación, que así va a ser, pinta para bien, nos tiene con, bastantes sorpresas, que más adelante, nos vamos a estar compartiendo, pero pues esto, va a ser un pequeño adelantito, de lo que pueden encontrar, aquí en Maquisco, en agosto, y pues agradecerte, una vez más, gracias a ustedes, y pues de esta forma, es como terminamos, mis Travel Lovers, muchas gracias, esto es, en la comunidad de Maquisco, aquí el alto, nos encontramos, en un lugar muy bonito, que ahorita, espero que cuando terminemos, de despedirnos, pues Alonso les regalo, una toma panorámica, para que entiendan, en donde estamos, y pues me despido Toño, muchas gracias, muchas gracias, a ustedes muchachos, perfecto, pues nos despedimos Travel Lovers, nos vemos en el siguiente video, y nos vemos, hasta la próxima, cuídense.